Estamos celebrando un aniversario más el próximo 9 de diciembre, es un aniversario que coincide con la batalla de Acucho que se ha institucionalizado como Día del Ejército. Es un día para nosotros importante, pero que la vamos a pasar trabajando. Nosotros ya estamos acostumbrados a eso. Sin embargo, no hemos querido dejar pasar por alto este día y el día de hoy, 4, vamos a dar inicio a estas actividades con una verbena, con la participación de las unidades de acá, Gatonadas en Moquegua, que vamos a presentar algunos números artísticos para que la población se entretenga con ellas. El día de mañana también, a las 11 de la mañana en el Casino de Naranjal, vamos a tener un reconocimiento a las autoridades que han venido trabajando con nosotros, codo a codo, en apoyo y en beneficio de la población. Y de igual manera, también tenemos una ceremonia tradicional, que es la Condecoración Cruz Peruana al Mérito Militar, que se le otorga a los oficiales, técnicos, oficiales y empleados civiles, por su permanencia, por su constancia, tanto en tiempo de servicios como ascensos en los grados. General, desde que usted asumió el cargo aquí en la Tercera Brigada, ¿cuál ha sido lo bueno, lo malo y lo feo que ha podido encontrar en la institución? Bueno, lo bueno es que ahora me encuentro en Moquegua, con una población con mucha predisposición, una población muy cariñosa, que está también, comprende nuestro trabajo, colabora con nosotros, y a nivel personal, yo creo que la institución no nos da más que satisfacciones. ¿Por qué? Porque somos una institución que se ha hecho para servir, servimos a nuestro pueblo, y yo creo que nosotros, como soldados, como integrantes del Ejército, nos sentimos satisfechos de poder servir a nuestra población, porque es a ella a la cual nosotros nos debemos. Entonces, yo creo que no hay ningún momento de amargura cuando vemos las caras felices del poblado andino, cuando vemos la sonrisa tierna de los niños, a los cuales llega la ayuda, llega el brazo del Ejército. Bien, bien, general. Por otro lado, ¿cómo se está viendo el tema de las nuevas postulaciones? ¿Ya se tiene algo definido, nuevos ingresantes? Hay así, los llamamientos se inician en el primer mes del año y también el séptimo mes, vale decir en enero y en julio, ¿no? Y ahora vamos a dar inicio el próximo mes de enero del año 2019, vamos a solicitar a los jóvenes y damas en edad militar, a partir de los 18 hasta los 30 años, que vengan a sus cuarteles, que vengan a servir a su patria. Esto es un nuevo estilo de vida, lo va a ayudar mucho en los proyectos de vida que tienen particularmente los jóvenes, porque aparte de tener una educación y formación en valores, en responsabilidad, también se le va a dar algunas herramientas que le permitan desarrollarse en la vida, insertarse en la población económicamente activa. Nosotros tenemos u ofrecemos también a las personas que realizan el servicio militar capacitación técnico-laboral a través de nuestro centro, en lo que es industria del calzado, industria del vestido, industria de la construcción. Tienen también la posibilidad de ellos de postular a lo que es Beca 18 y también al Instituto Tecnológico de las Fuerzas Armadas, que se quedan en Lima. Y de igual manera también tienen un bono adicional cuando postulan a algún instituto armado o a la Policía Nacional. Entonces son muchas facilidades que se les ofrece a los jóvenes que realizan el servicio militar y que les va a ayudar.